¿Tú qué haces? ¿Bailando britán o qué, colega? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Parece que esta quiere subir aquí, ¿no? Sube por aquí, señorita. Sube por aquí, hija. A ver, ¿dónde está el botón de...? ¿Dónde está el botón para bajar a la peña del moco? Para subir a...? No me jodas que no lo veo por aquí. Ah, vale, ya la tengo. Esto es para atender la rampa. Vale, señora, suba. Señora, ¿qué hacéis mareando a la perdí, colega? Esta tonta perdida. Nada, pues la tomas por culo. Me está haciendo perder tiempo, señora. Me voy a cargar a mi su prima. Me está aquí... ...riéndose de mi colega, pero tú que estás... Juego de simulación Hola, chicos. Bienvenidos a Bus Simulator 2016. Este es el segundo vídeo que grabo de Bus Simulator. Como veis, cuando inicié la empresa, ya tengo este objetivo alcanzado, que era tener una ruta con al menos dos paradas en cada uno de los distritos desbloqueados y recorrerla al menos una vez. ¿Vale? Entonces, ahora, esta es la ruta y estos son los distritos, son cinco... O sea, distritos. Estos son los... las cinco paradas y bueno... vamos a hacer el segundo... el segundo objetivo, que es tener una ruta rápida con al menos una parada en cada distrito desbloqueado, máximo cinco paradas. Recórrela y después asigna un conductor a la ruta. El intervalo de recorrido debe de ser de diez minutos o menos. Vale, pues, los distritos son estos. A ver si yo me aclaro con esto porque... Distritos. Tenemos este distrito, que es el... el sub... bueno, suburbano. Después tenemos... Después tenemos... el... Inner City District, el Residencial... y Modern District. ¿Vale? Entonces... Voy a crear una ruta nueva... y vamos a empezar, por ejemplo... este creo que está desconectado. Este creo que no funciona todavía. No lo tengo activo. Entonces, tengo... el Residencial... tengo... el... el Suburban... y el Modern. Entonces, tengo que hacer... una ruta... eeeh... ¿Cómo era el... el objetivo? Espérate que no me acuerdo. A ver, espérate, espérate, espérate... espérate, que los objetivos van aquí, ¿no? Sí. A ver, ten una ruta rápida con al menos una parada en cada distrito. Desbloqueado. Máximo cinco paradas. Vale. Pues... nada. Máximo cinco paradas. Tenemos tres distritos, pues nada. Vamos a poner... eeeh... por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... empezaríamos... claro, es que recorrer la misma... mira, vamos a empezar aquí... después vamos a... a pasar por aquí... ya tenemos un distrito y dos distritos... eeeh... después... nos venimos... para aquí... y luego... nos venimos hasta esta punta... son cuatro paradas... vale... y hemos hecho... hemos... hemos unido los tres distritos... empezando por aquí... después hasta aquí... después... el tercero aquí... y el cuarto aquí... así que... la guardo... eeeh... tienes que recorrer esta ruta... antes de que otro conductor... quieres... recorrerla... claro... eeeh... me parece que la ruta es muy larga... me parece que me he pasado con la ruta... bueno... vamos a tomarnos el café de la mañana... el café de la mañana... a empezar bien el día... ahí está... nos vamos a por el autobús... ¡Poño! este autobús no es el mío... este es el de la otra partida que yo tenía... que tiene su... su publicidad y todo ya... claro... mira... tiene su publicidad y todo aquí... que le puse yo... este es el autobús... que yo tenía en la otra partida... se ve que se pueden unir... de una partida a otra... a ver... tengo que acercar más... ahora... bueno... vamos a entrar al autobús... vamos a darle al contacto... vamos a encender las luces... vamos a poner el aire... bueno... así como está... la radio no la pongo porque... porque no... porque si no... youtube... voy a quitar el freno de mano... cierro la puerta... a ver... espérate... ahí está... y nada chicos... salimos... de la... del garaje... para empezar la ruta... vamos a ver que la gente que pase por aquí... no la atropelle... los coches... todo... venga vamos... vamos para allá... a ver si no me pego ninguna castaña como la última vez... el ayuntamiento me ha dado... me ha dado permiso para conducir... pero... estoy... estoy que ahora mismo... me tiran a la calle... venga... vamos por la primera parada... hasta la primera parada... tenemos un buen... un buen trozo... eh... tenemos un buen... un buen trozo... tenemos un buen trozo... hasta la siguiente parada... tía... me subí al bordillo... nene... voy a poner el control de velocidad... para que no sobrepase el límite de velocidad... de la... de la ciudad... para no tener ningún problema... porque como voy con el teclado... y con el ratón... yo con el teclado voy... a todo lo que da... a ver... a ver este... que coño hace aquí en medio... venga... hay un semáforo... ¿verdad? ya... ya voy chaval... de las prisas... empecemos ya... espérate... porque no se para donde es... creo que es para acá... sí... es para acá... ahí tenemos la próxima parada... ya la tenemos ahí cerca... la última partida... tuve perdida... en lugar de beneficio... cuando contrate a un trabajador... bueno... se compensará un poco más... porque... al tener dos... dos ingresos... bueno... y... aparte... se compensará... depende también... el salario que tenga el trabajador... pero bueno... sí... compensa... compensa... aquí tenemos nuestra primera parada... vamos a ver... lo que se nos sube... muy bien hija... venga... un regular single play... blablabla... blablabla... me da cinco euros... venga... eso haría... tres... y dos cinco... muy bien... no sube nadie más... eh... mira mira mira... venga... no hace prisa... chaval... si hombre... ahora va lento... bueno... pues nada... espérate que hago yo aquí... eh... venga... marcamos... y nos vamos... señores... semáforo... ya se ponen a echarrar... la... la gentucilla... la gentucilla se pone a echarrar ya... ah... esto es lo de la rotonda... vale... esta es la rotonda esta de aquí... ah... 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 me molaría... hablar en español... porque no entero... una mierda lo que dice... ah... 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 seguimos recto... aquí tenemos... bueno... no tenemos preferencia... pero bueno... la verdad es que las paradas están muy alejadas unas de las otras... pero bueno... como teníamos que hacer máximo 5 paradas en los 3 distritos... venga... vamos a peoputa... vamos... tira... estamos follados vivos con el centro urbano... aquí tenemos una parada señores... aquí tenemos una paradilla... aquí... aquí no me llegue a la señorita... dos normales... cojones... aquí quieres dos normales tú, chaval... pues... 60... que nos damos por... 20... ¿tú qué haces? ¿bailando britán o qué, colega? ¿qué haces? ¿qué haces? parece que esta quiere subir aquí, ¿no? sube por aquí, señorita... sube por aquí, ja... a ver... ¿dónde está el botón de...? ¿dónde está el botón para bajar a la peña del moco? para subir a... no me jodas que no lo veo por aquí... ah... vale, ya la tengo... esto es para extender la rampa... vale, señora, suba... señora, ¿qué hacéis mareando a la perdí, colega? esta tonta perdía... nada, pues la tomas por culo... me está haciendo perder tiempo, señora... me voy a caer a mi su prima... me está aquí... riéndose de mi colega... pero tú que estás... me estás partiendo el culo aquí tú mismo, hombre... ala, pues la tomas por culo... mira qué... bueno, vamos a ver si nos dejan salir... mira, señora, cómo se... cómo se parte el culo ahí en la silla de ruedas, la tía... bueno... vamos a ver... ya tenemos que girar... ya hemos hecho dos paradas... nos quedan dos... haaa... ya nos han... ya nos han avisado de que hay una parada... chik... sí sí no ya lo sé no me cuente historias no me cuente historias que ya me las conozco todas ha dejado un pasajero en tierra que lo dejaba como que estaba partiendo el culo conmigo estaba riendo de mi colega en por culo haciendo bris que están con la silla de ruedas en medio de mí en mitad de la calle delante de la parada esto que cachondeo de hombre para mí de su puto madre la gente tiene que pasar también en la que se va a poner en rojo venga tira y la colega tira a otros otros somos problemas nos quedan siete minutos vamos a sobrar bueno sobrar sobrar no pero vamos bien de tiempo vale vámonos chavales venga vamos a ver si no me pego ninguna toña hoy puedo ganar dinero para comprar para comprar no voy a tengo dos autobuses sino para contratar a un trabajador a cañar a cañar a cañar a cañar ya doña para de charla oye el colega como se me ha colado hijo puta que morro paso de cebra paso de peatones no se si vosotros sabéis que antiguamente se decía paso de cebra y ahora se fue cambiando se fue cambiando y ahora se le llama paso de peatones pero antes era paso de cebra porque saben lo que pasaba que pasaban cebras pasaban cebras por allí y dijeron bueno es que cebras no pasan pasan peatones así que vamos a cambiarle de nombre y vamos a llamarle paso de peatones bueno aquí hay una parada estamos ya a punto de alcanzar la la cuarta parada esto si no me equivoco es el distrito moderno se nota la diferencia de un distrito a otro la verdad es que más moderno es el moderno y ya lo vamos a dejar aparte aunque de moderno no tiene mucho pero bueno aquí tenemos que girar a la derecha tira 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 vamos vamos a sobrar de tiempo ya también me ha de carro tenemos que girar ahora aquí a mano espérate, porque no veo no pasa ningún peatón vale, la parada la tenemos aquí ya está el loro silbando tiene que silbar el lorico, tiene que silbar si no silba no se queda tranquilo vale, vamos por culo dos venga, a la mierda ah no, esta no es la última parada por qué miras con esa cara, boleda todos miran igual venga, a ticket please me das 10 euros 10 euros de verdad, me das 10 euros venga, esto te hacen 3 y 2, 5 y 2, 7 y una 8 y una 9 y una 10 thank you very much thank you no, la próxima vez me traes 2 o 3 euros pero no me traiga tanto dinero vale vámonos venga, que la jugueta esta no deja pasar no me he equivocado porque yo pensaba que era la última parada a ver allá en la última parada a ver a qué distancia esta la última parada a ver aquí se parte el culo y me meto con la medida con la hexta con el guadarraíle entonces entonces el distrito el distrito moderno tiene que ser este sí ahora sí que estamos dentro del distrito moderno hostia, voy a ver se nota vaya edificio más raro, nene parece que estamos en Nueva York está guapo si vosotros respirad tranquilos que esperemos a ver si llegamos llegamos enteros aquí viene el que da el paso mira yo mira me ha faltado un pelo de un caldo me ha faltado el pelo de un caldo me ha faltado el pelo de un caldo para comerme el coche vamos a girar aquí ahora que no vengo el coche me pulso la ahora vamos ahora a la izquierda bueno ya estamos llegando ya estamos llegando venga suena lo tubo como si estuviera descartalado como si las piezas estuvieran a punto de de desmontarse tío ya hemos llegado la ultima parada claro señores ya hemos llegado ala venga a tomar por culo todo de aquí venga fuera fuera guapa bueno aquí tenemos el autogaz el autobús chicos aquí tenemos el autobús vamos a dar un paseico por dentro para ver todas las cosas que tiene ahí vamos bueno vale chicos pues nada vamos a cerrar las puertas el arrodillamiento quitamos el freno de mano y nos vamos ya directamente para el garaje para volver al garaje ahora tela ¿sabes? tela la el rato que vamos a pasar aquí claro es la ruta inversa a ver si lo puedo ver aquí creo si pues fíjate mira uff hasta llegar al garaje ah pues mira no es tanto eh ah no es tanto tío si hemos empezado aquí creo hemos empezado aquí y hemos recorrido todo esto hasta llegar aquí no es mucho no es mucho no es mucho no es mucho esta guapo el juego este esta bastante bien este es antiguo ya y los gráficos no es que sean a ver no es que sean malos malos pero tampoco son como los que hay ahora pero ahí mi juego me sigue gustando mucho si aquí la peña del moco apúntate que somos pocos ¿sabes? los peatones parece que lleven tacones de esos para para hacer como se llama eh el baile ese que es con tacones no me acuerdo nada de nombre parece que lleven en la suela parece que lleven eh en la suela metálica a ver este va a girar a ver si me voy a meter yo en el parque ¿sabes? es que sabes lo que pasa que como giro la cámara con el puñetero ratón de mierda este y algo en su puta madre por ahora no me he estampado con nada menos mal el ayuntamiento me va a perdonar la farola que destroce que destroce en el primer video ahora giramos a la derecha no vienen peatones nada giramos aquí aquí y estamos ya casi llegando ya al final de la ruta ahí tenemos el garaje creo ¿no? es ahí ¿no? ah no aún nos queda creo que de aquí salimos del distrito y salimos del distrito y y y y y y aquí estamos creo que ya en el garaje no, todavía no es que se ve el punto pero nunca hasta que no se fija el punto y deja de de esconderse cuando ya no se esconde es cuando ya estamos cerca yipa voy a poner el freno de mano que si no no me puedo rascar la oreja venga, vamos vamos chavales venga, vamos vamos que llegamos ya estamos en otro distrito se nota por los edificios a ver aquí no se me cruce nadie que si no la liamos ah, ya, ya ya termina aquí ahora aquí giramos y aquí creo que nos tenemos que pasar al carril izquierdo voy a ponerme aquí voy a ponerme aquí porque si no veo el semáforo bueno ya casi ya hemos llegado ya casi hemos llegado aquí a ver el que voy a este que no me pase ahí tenemos el garaje aquí hemos llegado a dejar el 홈 que no es nos vamos a hacer los arco que nosito que no hay que ya que no hay que no hay con la puerta anda coño, he entrado sin entrar el auto car, me quedaba con la puta no pensaba que pensaba que tenías que entrar con el autobús joder macho e ingresos de esta semana ingresos de esta semana como menos dos mil cincuenta y dos eso que es vamos a ver que cojones esto ah ingresos, ah ya, porque como tengo déficit tengo el saldo negativo hasta que no hasta que no recupere estos sueldos de los conductores e impuestos como sueldos de los conductores pero si yo no tengo contratado ningún conductor ostias pero vamos a ver esto es la partida que yo tenía esto es la otra partida madre mía chicos he puesto la partida que yo tenía que yo había jugado anteriormente la madre que me parió ay que desastre tío bueno chavales en el siguiente vídeo jugaremos la partida que estaba jugando antes nada chicos aquí tengo los autobuses claro es que tengo dos claro mira el que estaba utilizando yo el el gusano este esta es la segunda la primera partida que yo abrí aquí puedes personalizar los autobuses puedes darle pues eso los colores las pegatinas colores adhesivos aquí elige los huecos y elige los adhesivos claro estos adhesivos los he ido consiguiendo con la partida y en publicidad quieres guardar los cambios no la publicidad es esta te la van dando y tu las coges y las pones en en un lado de eso bueno chicos para el próximo vídeo intentaré elegir la partida que estábamos haciendo al principio de de esta serie si os ha gustado el vídeo dadle un like y si queréis seguir viendo mis vídeos y que os los notifiquen pues nada os suscribís hasta otros chavales